La verdad no te olvidé Aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo ese sentimiento Toda una vida traté De ignorar como líneas A saberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido su agonía Pero si no te escucha más Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se piden una vez Solamente me queda Abrazando que fuimos un día Que ahora Todo el mundo cantando fuerte conmigo Perdón, Juliaca Perdón, si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se piden una vez Solamente me queda Abrazando que fuimos un día Que ahora Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por ese cariño Qué bonito que me dan Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video